Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una reseña, creo que este mes hice ya un montón de reseñas, pero es que compré unos productos nuevos y pues la verdad quería probarlos en cámara para ver qué onda. El de hoy la verdad siento que va a ser un fail. Este es una pluma, bueno un plumón para las cejas. Yo normalmente las cejas me las hago con el pot, es un pot chiquito con gel y es de color café y te lo pones en las cejas. Es el Deep Brow Pommie de Anastasia Beverly Hills. También he probado el de Milani, es muy bueno también. He probado el de Colourpop también, es también muy bueno. Pero luego vi que tenían este plumón y se me hizo algo interesante. Yo ya también me he pintado las cejas con, por ejemplo, la sombra nada más, con lápiz, nada más con gel así del que tiene pelitos o color, pero un plumón ya es como que otra cosa, no sé. A lo mejor quedan súper bien, a lo mejor no, no sé ni qué esperar. Este es el color 02 Dark Brown y nada más se llama Brow Pen. Y es de la marca Milani, por si no lo había dicho, lo compré en H&B, hasta aquí atrás dice H&B. Pero bueno, vamos a abrirlo. Tiene un pedazo de tape a la mitad, entonces hasta ahí lo voy a abrir, pero lo empujo y ya está. Vamos a ver qué onda. Ahora, se ve igual, yo normalmente utilizo plumones para delinearme los ojos, o sea, no plumones como de carayola o de expo, pero carayola, o sea, perdón, carayola ahora. Este, plumones de maquillaje. Y me gusta porque la puntita es como que muy puntiaguda y delgadita, puedes hacer trazos muy delgados, o sea, súper finitos o un poquito más gruesos, más elaborados, pero para cejas, no sé. Vamos a ver qué tal, vamos a abrirla. Ok, está bastante delgado, no me imaginaba esto. Pensé que sería, no sé, me lo imaginaba así como que larguito, también como el plumón para hacerte el delineado. Si este no funciona en mis cejas, lo voy a usar de delineador, porque no me puedes hacer de él, porque pues un delineador café también está bien. Pero bueno, voy a acercarlas para que vean un poquito a mis cejas un poquito mejor y para que vean los trazos a ver qué onda. Ok, ya estamos ahí súper cerca de mis cejas mega ralitas. Sí, no tengo nada de ceja, es súper triste. Primero quiero hacer unos trazos en mi mano para ver qué tan... ¡Ah! Me da cosa. ¿Qué tan leve es? ¡Oh! Ok, no pinta súper café, eso está súper delgadito. Vamos a tratar de hacer uno más grueso, haciendo más presión. Pues sí, sí se ve un poquito más grueso. Y ahí está súper grueso. La verdad, el tono no es muy oscuro, entonces a lo mejor por eso sí va a funcionar. Ahora estoy un poco más optimista. Lo veo y se me hace súper raro, como no tienen ni idea. Este es obvio el más delgadito, luego más grueso, luego el súper grueso. Y todo con esta puntita pequeñita, ahí sí la ven bien. Uy, se está viendo como que negra en la cámara, pero les prometo que es café. Bueno, simplemente ven estas líneas y es súper café. Así es que... Uy, aquí... Uy, es de este lado. Aquí tengo un pedacito. Es que ahorita estaba comiendo. Este... Y tengo que ir a Walmart y comprar algunas cosas. Así es que... Espero no arruinar mis cejas. Ya me puse maquillaje y eso, pero... Siempre... Me gusta para yo traer algo en mis cejas. Pero bueno, vamos a empezar. No sé ni cómo empezar. Normalmente con el maquillaje mío empiezo como de aquí para acá y luego la colita y luego al final la punta. Pero bueno. Vamos a hacer... ¡Ay, Dios! Me gusta hacer la línea... O sea, trazar la forma de la ceja. Esto está súper raro. Eh... Ok. Es más, ni puedo... Ni siquiera puedo hablar... Sin hacer... ¡Ah! Ven, no puedo hablar porque no me concentro. Aquí ya quedó súper raro. Es que me imagino que se supone que con... Que este nomás lo vas a usar así como para hacer pelitos pequeños, pero... Yo no puedo, o sea... ¡Qué fea ceja! Hasta se ve como que rojiza, ¿no creen? No se ve tan café como... Se ve bien mi mano. No sé. Ok, ahí está. La verdad no me gusta mucho que digamos. Se ve muy rojiza para mi gusto. Y aquí me salí un poco... Aunque no se nota mucho la línea, pero sí... Me salí bastante. Eh... No sé. A ver, voy a intentar hacer de este lado como que trazos... Así nada más como si fueran pelitos. A ver si... Pero es que simplemente se va a ver más falso... Porque... O sea... Los vellos van a ser diferentes colores. En verdad, ni siquiera puedo hacer un trazo porque al final... Todos se juntan. O sea... Creo que sí lo alcanzan a ver aquí... Que... Tengo diferentes trazos, pero se ve raro. O sea, se ve súper... Raro. Al hacer trazos como si fueran pelitos de ceja... No, la verdad no me gusta para nada. Este... No. Eh... La verdad ninguna de las dos me gusta. Pero si tuviera que escoger solo una... Preferiría este lado donde hice el trazo más abundante. Ahora voy a intentar usarlo de delineador para los ojos. Ni siquiera de delineador sirve. ¿Se fijan cómo está súper, súper clarito? Bueno, ahí está. Sí sale, pero es como que súper... No. La verdad no me gusta ni como delineador para los ojos. Este... O sea, no se ve mal, pero no. Creo que a lo mejor es porque estoy súper acostumbrada al delineador negro. Pero... No sé, la verdad. Yo sé que siempre digo lo mismo que voy a seguir utilizándolo. Pero este, la verdad, no me dan ganas de seguir utilizándolo. Eh... Y aunque les diga... Ay, lo voy a utilizar. No me gustaría mentirles porque creo que no lo voy a volver a utilizar. Es... Bueno, al menos para las cejas seguro que no. Este... Ay, Dios. Eh... A lo mejor como delineador. Pero es que la verdad ni así me gustó tanto. O sea... No sé por qué. Si tiene una punta tan finita, no se puede hacer una colita de gato súper fina. Ah... Ah... Si se puede, nada más que yo no la estoy haciendo bien. No sé. Ahí está. Ok. Si se puede hacer una... Esa era yo la que estaba haciéndolo mal. Pero se ve tan poco pigmentado que es lo que no me gusta. Pero bueno. Eh... Voy a ver a ver qué onda. La verdad, dudo mucho que lo vaya a utilizar. Ah... Estoy pensando. Yo sé... Ah... No, no sé. Mejor me voy a terminar esta ceja a pintarla como esta. Para ver si ya las dos iguales se ve un poco mejor. Pero... Vamos a ver qué. Creo que me las arruiné más. Oh, Dios. La verdad, no me está gustando para nada esto. Ay, no. No, la verdad, no. No. No creo poder seguir usándolo. I'm sorry. Y esto fue hecho en Alemania. No. Milani, no. La verdad, con este... Bueno, ah... No sé. A lo mejor soy yo que no estoy acostumbrada a usar plumones para las cejas. Se me hace súper raro. Eh... A lo mejor les digo, como este delineado ya no está tan mal con esa colita más finita. A lo mejor sí lo utilizo de eso como para un día súper casual. Pero la verdad lo dudo mucho. Voy a ver si alguna de mis amigas usa plumones normalmente para hacerse las cejas. Que lo dudo mucho porque... No sé. Es algo que no... No he oído que es súper común. Entonces, si alguien lo usa y lo quiere, pues se lo regalo. Pero no. Yo la verdad no creo que lo vaya a usar. Disculpen este total fail. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos a la próxima. No quiero decir, espero que les haya gustado porque dudo mucho que les guste. Pero bueno, no se les olvide suscribirse a mi canal ya que tengo otros videos mejores que este. Se los súper prometo. Y ahora sí, nos vemos a la próxima. Y que tengan un bonito día porque a cada rato digo y... Ok, ya. Adiós.